El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Dani Guzmán Rosario, solicitó a la Procuraduría General de la República la asignación de fiscales adjuntos en los destacamentos policiales del municipio de Samaná para facilitar las órdenes de arresto y denuncias de robo y atracos en esa demarcación. Nuestro compañero Federico Rutan nos amplía. El diputado Dani Guzmán Rosario del Partido de la Oposición se quejó de que la inseguridad ciudadana que se vive en esta provincia donde los robos y atracos se dan de forma simultánea, donde a recibir quejas de ciudadanos que tienen que degradarse hacia el municipio cabecera de Santa Bárbara de Samaná por la falta de fiscales adjuntos en sus localidades. Se le asigne un fiscal adjuntos porque las personas que van a la policía a poner una denuncia o una querella no pueden porque lo mandan a Samaná. Entonces tienen que, muchas veces, les roban, lo atracan y cualquier otra cosa que pueda pasar tienen que ir a Samaná, donde tienen que trabajar alrededor de 35 kilómetros de Sánchez a Samaná. Guzmán Rosario habló en estos términos a asistir a una misa en el distrito municipal de Limón por motivo de las fiestas patronales de esa localidad donde se le obsequió regalos a cada madre en la zona. Tienen el pasaje para poder ir a Samaná a poner la denuncia o la querella ante el Ministerio Público. Así que le vamos a hacer un llamado a la Procuraduría General de la República y especialmente a la Procuraduría Fiscal del municipio cabecera de Santa Bárbara de Samaná. En el cuartel de la policía le asignen un fiscal adjuntos para que pueda recibir la denuncia y la querella de la persona. El legislador agregó que es primordial resolver los problemas sociales de la comunidad donde las autoridades competentes deben velar por la seguridad y tranquilidad de la población. Federico Rutan, CDN.